Son 60 años, 60 años que está cumpliendo nuestro departamento del Meta, 60 años de una tierra próspera y hermosa, de una gente valiente y pujante. Por eso hoy el Ejército Nacional, su séptima brigada, nos complacemos y nos unimos a este festejo. En su estandarte, en nuestro estandarte, están las muestras de que somos uno solo, somos descendientes todos del Centauro de Llanero. Feliz cumpleaños mi departamento del Meta.